Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque y amigos de Kilvio Cabrala Chécar y de Amela Genao. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Una vez más, Kilvio nos regala sus experiencias a través de su lente y de sus anécdotas y hoy vamos a conocer tres hermosas ciudades de Bélgica, de las más icónicas que tiene Bélgica. Así que Kilvio, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Vamos entonces a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver fotos de un viaje que hicimos recientemente en plena, en pleno invierno, a finales de diciembre, a Brujas, Gante y Amberes. Yo creo que ya yo les comenté de ese viaje. Ese fue un viaje que nosotros hicimos detrás de los famosos Christmas Market y aprovechamos para ver otras cosas. Después veremos fotos de Bruselas, veremos fotos de Berlín, de Múnich, pero yo voy a empezar este grupito con Brujas, Gante y Amberes, las tres estrellas de Flandes. Son ciudades, señores, que como que el tiempo la frisó. Se destacaron mucho en la Edad Media. Bueno, y ahora lo importante es el turismo. Déjame poner esta cosita aquí. Las fotos fueron tomadas alrededor del 29 de diciembre, por ahí del año pasado, y la estamos presentando ahora. Vamos primero a aclarar un poquito qué es Flandes. Flandes. Flandes es una región de Europa, vamos a decir de Europa, aunque una gran parte está actualmente en Bélgica. Aquí se ve Bélgica y se ve a Flandes, que es esa zona roja que está ahí, porque también incluye, la región de Flandes, incluye también partes de Francia y partes también de los Países Bajos. Europa, la historia de Europa es un lío que eso no lo entiende nadie. Con esa, con esa, los países, cómo se dividían uno con el otro, principalmente Bruselas, perdón, Bélgica, pertenecía a uno, después pertenecía al otro, porque si yo me casaba con esto, imagínese usted que yo me casé con una muchacha de Montecriti y yo me vaya a vivir a Montecriti, si conoces Montecriti, ya yo soy dueño de Montecriti, cosas así complicadas. Entonces, darle seguimiento a la historia de estos países es medio complicado, y principalmente un país como Bélgica, que vivió pasando de mano en mano, lo mismo que estas tres ciudades también. Pasaban, era de aquí, un día estaban los españoles, otro día estaban los franceses, otro día estaban los ingleses, otro día estaban, y así. La lengua mayoritaria es el neerlandés, que es una variedad, con una variedad flamenca que ellos tienen. La capital histórica, histórica, es Gant, porque ahora, ahora, de acuerdo a la conceptualización de países que hay ahora, que antes no era así la cosa, en la capital de Bruselas. Entre sus ciudades más importantes, estamos hablando de Flandes, están Amberes, Bruselas, Gante, Brujas, Lovaina, que es en Bélgica, Lili y Dunkerque, que es en la parte francesa. Aquí hay un mapa de ahora, que es donde se ve en Bélgica, aquí por esta linecita que está aquí, y aquí se ve dónde está Brujas, dónde está Gante, y dónde está Amberes. Fíjense que Dunkerque está por aquí, fuera de lo que es Bélgica, y eso es parte de esto, de lo que estuvimos hablando hace un momentito. Aquí vamos a ver, Brujas le dicen la Venecia del Norte, y es la capital del Flandes Occidental. Fíjense que Flandes está dividido en Flandes Occidental y Flandes Oriental. El Flandes Occidental es el que está más pegado, vamos a decir así, de los países bajos. Le llaman la Venecia del Norte porque está canalizada prácticamente por todos lados. Toda esa zona de Brujas, de Amberes, de Gante, son geográficamente hablando. Sí, sí. Dime. Son más o menos tan cortadas, vamos a decir desde el punto de vista físico, de los países bajos. O sea, que la napa freática está ahí mismo y hacen canales para la cuestión de los canales, para los barques y esas cosas. Es muy conocida por sus canales, las calles con adoquines, y esos edificios medievales que lucen como si esas ciudades estuvieran como ofrecían el tiempo. Principalmente Gante. Ustedes verán que es una ciudad impresionante, así como estos edificios. Bueno, la ciudad de Brujas pasó de mano en mano, de acuerdo a los reinados de la época, y el nombre original de Brujas era Briga. O sea, de ahí le viene el nombre, una variedad de eso. Es decir, que Brujas no tiene nada que ver con las mujeres que hacen cosas raras, ¿no? Cosas satánicas y brujerías. Si no, el nombre viene de Briga, que en vikingo quería decir puerto, puerto, porque los primeros agentes que fueron ahí a ocuparse esa zona, fueron los vikingos. Bueno, y ahí se ven estas ciudades, una edificación así con estos frentes, esas fachadas así como escalonadas. Bueno, y vamos a comenzar con un cuentecito. Los cisnes son los protagonistas de la muerte de Lourdes. Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Por qué hay tanto cisne? ¿Y cuál es la historia de esto? Bueno, el abuelo de Carlos I, acuérdense que Carlos I era emperador de Alemania, pero Carlos V era emperador de Alemania y Carlos I era el de España. El abuelo de Carlos I era el emperador Maximiliano, que por una de esas vueltas en la vida, que tú sin saber cómo era la cosa, pa, tú caías y ya tú eras gobernador de Flandes. A veces sin tú haber nunca pasado por ahí. Bruja era una ciudad muy rica, muy rica, justamente por el comercio. Había muchos comerciantes, había muchos movimientos comerciantes y había mucha plata que se movía de esa manera, de manera por el comercio. Maximiliano, cuando llegó, se encontró como que era tan rica esa ciudad y con tantas cosas que comenzó a poner impuestos, impuestos, impuestos. Y esos comerciantes, que no estaban acostumbrados a eso, bueno, pues no les gustó nada de eso, ¿no? Y los comerciantes se inventaron un plan. Oiga, ¿qué plan? Dice de secuestrarlo. Una tarea que era media complicada, seguramente secuestrar al gobernador no era como muy fácil, ¿no? Bueno, pero finalmente lo consiguieron y lo pusieron preso en un edificio que está, uno de los tantos edificios que hay en la plaza. Y ese edificio está muy bien identificado, en la cuarta planta, y que tenía una ventana justamente que daba al frente, a la plaza principal. Y ahí él duró cuatro meses preso. Una de las cosas que probaron para ver si Maximiliano cambiaba de opinión para presionarlo fue que mataron a su lugar teniente, su consejero, su confidente, un tipo que se llamaba Peter Lanchal. Lanchal en neerlandés quiere decir cuello largo. Bueno, pues lo agarran al tipo, lo decapitaron como se usaba en esa época, que era una cosa medio a lo bruto, así, ¿no? Y obligaron a Maximiliano a mirar todo eso, ¿no? Todo ese espectáculo. Bueno, después con el tiempo, digo, no, un tiempo no muy largo, finalmente llegaron a unos acuerdos con Maximiliano y a ver si aguantaba la cosa. Pero Maximiliano, cuando volvió de nuevo al poder, se fortaleció y incumplió todos los castigos, todo lo que se había comprometido y sometió a Bruja a mayores impuestos y a más castigos. Eso hizo que justamente Bruja comenzara a decaer como ciudad importante y todo el comercio pasó a Amberes, que de hecho realmente era una ciudad que tenía unos puertos con un mejor calado. Y en esa época el calado era una cosa fundamental porque se quería decir que mayores barcos podían ingresar. Y también, bueno, ustedes sabrán que el calado se consigue en base a un tragado y en esa época no existía la tecnología que hay ahora para tragar los puertos. Bueno, eso llevó a Bruja prácticamente a la miseria. Y para Polmo lo obligaron a la gente de Bruja a cuidar los cisnes de la ciudad en honor a su amigo Peter, que decapitado. Esos son de los cuanticos que le encantan, le encantan los tíos. Bueno, nosotros comenzamos por ahí, en la Fuente de los Caballos. Hay muchos coches, muchos coches, aún siendo una ciudad que prácticamente pocos vehículos circulan, porque no hay por dónde circular. Pero hay esos caballos que tienen unos coches que tienen frenos de disco, por si acaso. Miren los frenos y tienen amortiguadores. Y los frenos de disco. Bueno, ese es un ambiente de la ciudad. Fíjense que es lleno de canales por donde quiera. Y casas que dan ahí, a los canales. Bueno, esa es una de las dos casas que se le indicaron a nosotros, originales de madera que quedan. Esa es una de ellas. Porque en el siglo XVII se prohibió la construcción de casas de madera por temor a los incendios y que se propagaban mucho. Y en esa época parece que era muy fácil que una cosa cogiera fuego y después no había, por ejemplo, la tecnología para controlar esos fuegos. Y si la casa era de madera, peor. Y bueno, lo prohibieron. Bueno, ese es un puente que el que pasa por ahí con una novia se casa, el tío pasó por ahí con la novia. Y por eso ya ustedes ven lo que va a pasar. Bueno, pero seguimos, ¿no? Estas son las edificaciones. Fíjense qué estilo, un gótico raro. Otra construcción rara, también hecha de madera, como un puente. Seguimos con las edificaciones. Fíjense, de todas maneras, esas edificaciones tienen estas piezas de acero. Preguntaron qué era eso y los que no eran ingenieros no supieron decir, pero los que somos ingenieros sí lo sabemos bien, ¿no? Que eso simplemente son, vamos a decir, unos tensores de acero que se pasan de un extremo a otro, se aprieta y eso mantiene, le da una rigidez y una estabilidad a esas estructuras que básicamente se construyeron sin acero de refuerzo. Entonces, eso le da una gran estabilidad a las estructuras. Aquí hay muchas, en la zona colonial, que se han hecho, se le han reposado así, pero evidentemente no las tienen así que se vea, sino que le ponen eso, un chimpa adentro y lo tapan con una piedrecita, porque no, entre ellas la catedral. Bueno, ese es el campanario o la torre de las campanas. Fíjense, una cosa curiosa, ¿no? No curiosa, pero simplemente de observar que a partir de aquí, en la última parte de la torre, la sección es octogonal. La razón de eso es que siendo octogonal, pues usted tiene ocho direcciones en que mirar y normalmente esos campanarios en esa época se hacían no solamente para tocar la campana para que la gente fuera a entrar, sino que tocaban la campana para dar las horas, que la gente se guiaba por eso. Y también, desde ahí arriba del campanario, servía como torre de vigilancia, de torre de vigilancia, principalmente en esas ciudades que vivían en el comercio y, bueno, la piratería y todo ese tipo de cosas. Fíjense los detalles, esos detallitos son conocidos por nosotros, porque en la catedral hay unos altitos así parecidos, esos detalles. Bueno, seguimos viendo detallitos de la catedral y aquí hay una galería que, ahí era que lo juntábamos nosotros. Lo juntamos en la galería Dalí para ir a otro sitio, pero un dato curioso es que eso no es ninguna galería. Esas son cosas que hacen los comerciantes para atraer a la gente. Eso es simplemente un negocio, un negocio que venden artículos de recuerdo y entre ellos Mojiganguita de Dalí también. Entonces le pusieron Dalí y, claro, dice que es un museo de la galería, pero bueno, seguimos con esto. Bueno, este que es el ayuntamiento. Fíjense qué edificación más curiosa. Y es una de las edificaciones emblemáticas de la ciudad. Es un estilo gótico florido. Y es uno de los ayuntamientos más viejos de Bélgica. O sea, el gótico, bueno, el gótico tiene una serie de detalles que lo identifican como estilo, pero ahí está ese gótico florido que tiene Mamos y Ganguita. Y dependiendo, es un estilo arquitectónico, pero que también desarrolla detalles dependiendo del tipo de edificación, porque eso es un ayuntamiento, pero en una iglesia es diferente, pero están cortados por ahí que no hay una ticera. Bueno, esa es una muestra de la expansión económica de Bruja en el siglo XIV. En el siglo XIV, Bruja era una ciudad muy propia. Bueno, ahí está María Teresa I de Austria. La tienen ahí en ese salón, en uno de los salones del ayuntamiento. Acuérdense quién era María Teresa. María Teresa era la mujer macana, pero macana y media, ¿no? De Austria. Era la mamá de María Antonieta. ¿Verdad? Y ya ustedes siguen por ahí. Este es un músico famoso, etcétera. Bueno, aquí se ve, aquí en la plaza también, en un lado de la plaza, está esa iglesita que se llama la Iglesia de la Santa Sangre. La de la izquierda, aquí, la esta desmanchada. Es bastante curiosa. Nosotros andábamos en un tour a pie con un tipo que hablaba mucho y se movía muy rápido. Y, evidentemente, no pudimos meternos en esa cola para meternos ahí adentro a ver qué era lo que había ahí. De manera que esto fue por las arribitas y por fuera, ¿no? Es una iglesia que se hizo, se consagró en 1429. ¿Me veían eso, no? Imagínense los años que tiene eso, ¿no? Se hizo más o menos inspirada en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. En esa iglesia se guarda esas reliquias, ¿no? Pero las reliquias que se guardan es simplemente un paño, un paño que supuestamente ese paño se lo pasaron a Cristo por algún sitio y se entró de sangre del Cristo. Algo así, más o menos. Esas son las reliquias. Bueno, este es lo que le llaman el franconato de brujas. Es un edificio también muy lindo y muy bello. Fíjense qué belleza el edificio, con cuánto detalle, con cuánta cosita. Está llena de esculturas, de muy grande, de su gente, de moraí, ¿no? Es un estilo neogótico. O sea, gótico, pero nuevo. O sea, pero sigue, vamos a decir, con los detalles clásicos. Bueno, fíjense estos edificios que no le caben más mojigandita y más esculturita y más mujercita y más angelito y más cosita de pan. Bueno, aquí se ve otro detalle. Aquí se ve ya atardecer un poco. Fíjense los dos. Aquí se ve la iglesia, la catedral con la torre arriba, que es el octubre donante y lo que yo me levantaba. Y por ahí seguimos. Ya se está haciendo de noche y ya prácticamente de ahí casi no llegamos. Esa es la plaza también, ese otro lado de la plaza principal. Fíjense, nosotros hicimos ese viaje justamente detrás de los famosos cristalmales. Pero llegó un momento en que ya uno se satuló de esa cosa, ¿no? Por el hecho de que, miren cómo es, todas las plazas principales de toda esa ciudad la llenan llenita, 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 llenita de negocios que venden recuerdo, que venden comida, que venden mojiganguita. Y entonces, pues hace como un poco complicado uno poder disfrutar de la plaza en sí, ¿no? Porque la llenan de su necesito. Y así estaba todita. Múnich, Salzburgo, Viena, Berlín, Bruselas, todas las tablasas. Bueno, fíjense, esa fachada que era escalonada, la razón, se nos contaron a nosotros y es un poquito en el sentido, es que era muy caro hacer esas cosas, ¿no? Entonces, la gente, para demostrar que tenía plata, y así esa escala, esa fachada, perdón, en la que evidentemente se demostraba que el que hacía una fachada como esa era porque tenía mucha plata, ¿no? Para demostrar que yo tengo plata. Pero es así siempre, ¿no? Bueno, esta es una escultura que está en la plaza de un par de tipos que armaron una revolución, de todas esas revoluciones que se han armado allá. Miren, miren esta, miren qué edificación más belleza. La verdad que esas son ciudades para visitarlas con calma más de un día, pero uno como turista, miren esta otra, belleza. A mí siempre me dijeron que lo mejor del duje era dos o tres días, quedándose a dormir allí, cuidándose a la noche, y que no también hiciera ese frío que hacían. Estas fotos son más o menos decentes, gracias a Photoshop, porque las condiciones del tiempo eran horrorosas, eran lloviendo a cada rato, las nubes, oscurecía, las cuatro de la tarde y estaba oscuro, pero bueno, uno se da. Vamos entonces ahora a Gante. Gante es otra ciudad, corta por la misma tijera, pero todavía con mayor cantidad de edificaciones medievales, y que las conserva mucho mejor, porque parece que Gante como que se frizó, se frizó en el tiempo. Es una ciudad del siglo VII, y fue también una ciudad muy importante en la Edad Media. Ahora, esa ciudad cambió de cosas, y no vive tanto en el comercio, sino que es básicamente una ciudad universitaria. Miren ustedes, 70.000 de 150.000 habitantes que tiene sobreestudiantes, o sea, más de la mitad son estudiantes. En esta ciudad, el 24 de febrero de 1500, nació Carlos V, el famoso Carlos V, Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Les recuerdo que Carlos V era hijo de Juana de Castilla, la mujer que le decían Juana la loca. Y Juana era hija de Fernando e Isabel, por tanto, era gente de mucho poder, y Felipe, él era el hermoso. Felipe era el hermoso, que era hijo de uno de los, de Maximiliano del Absurgo, que era en esa época el emperador del sacro imperio romano germánico. Era prácticamente el dueño de casi toda Europa en esa época. Este es el ayuntamiento. Fíjense qué edificación más curiosa, ¿no? Más curiosa. Ese edificio del ayuntamiento, vamos a decir, se construyó como en dos periodos diferentes. Y como que lo hicieron de maldad, mi Eugenio y yo, ¿no? Dos estilos arquitectónicos, pero radicalmente, radicalmente diferentes. Miren esta esquina de aquí, esto aquí, ¿no? Es un gótico, el que le dicen gótico flamíger, que no le caben más pendejaitas por aquí. Y al lado le metieron una ampliación con un estilo puramente clásico, pero clásico full. Fíjense ese, ese, que tiene ese estilo renacentista y clásico. Y como que hacen alarde de eso. Fíjense las columnas, los capiteles. Miren este capitel que es dórico, así. Este que tiene las dos volutas, que es jónico. Y este que está floreado entero, que es, miren, bueno, el dórico, el jónico y el colíntico. Es decir que es un clásico puro, puro y como de maldad. Al lado del otro que, bueno, ya ustedes vieron. Bueno, seguimos. Ahí mismo en el centro está esa cárcel. Eso es una cárcel que hay. Un edificio que, bueno, no ahora, ¿no? Esto era una cárcel antes. Y se le llama el edificio, ese, la casa del carcelero. Yo no sé si ustedes notan como una escultura un poco rara ahí arriba. Que también tiene una de esas historias que le encanta a los turistas. Esa leyenda se llama la leyenda de Simón. Esa era la presión de Gante. Y se ve esa mujer allá arriba, dándole el pecho a un hombre, a un anciano prácticamente, a través de unas vejas. El anciano se llamaba Simón y estaba condenado a muerte por inanición. Señor, en esa época la cosa era dura, ¿no? Lo metían preso y, bueno, y simplemente, y lo condenaban a muerte, pero a muerte por inanición. Oye, qué duro, ¿no? Se atrancao ahí, sin bebé ni comer, hasta que se muera. Por Dios. La mujer, su hija, se llamaba Pera. Y pidió, le pidió al juez visitar a su padre todos los días. El juez se lo permitió. Pero siempre y cuando con la condición de que no le podía llevar ni comida ni bebiendo. Y aceptó, ¿verdad? Pero comenzaba a pasar una semana, dos semanas y el hombre sería vivo, ¿no? Llegó un mes y el hombre se llevó y no se había muerto. Y el juez preguntó, ¿pero qué está pasando? Aquí hay un maco raro, ¿no? Y el juez, frente a esa cosa tan rara, ordenó que la vigilaran. Y descubrieron lo que estaba pasando. La hija, cada vez que iba, le lave el pecho a su papá. El papá tomaba leche y eso lo mantuvo vivo en ese mes. Cuando le contaron eso al juez, el juez dijo, no, no, espérate, yo no lo creo esa vaina. Hay que, déjame verlo. Y él se puso a acechar y efectivamente eso era lo que pasó. La llamó, le preguntó que cómo ella puede amamentar a su padre. Ella cayó de rodillas y le dijo al juez, lo he hecho por amor de Dios. Bueno, cuando el juez oyó esto, se sintió muy emocionado frente a esa actitud de esa hija. Y el juez le concedió el indulto al padre e inmortalizó ese atrevido amor en ese culto. Son de los cuentos que nacen a los turinos. Hay un cuadro famoso también de esa misma historia. No, 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 a la gente le encanta ese cuento. Esta es la iglesia de San Jacobo, una de las más importantes. Señores, esa iglesia en Gante, pero ustedes verán, ustedes verán la de Amberes. Eso no tiene madre en la historia. Las pinturas que hay ahí son pinturas propias de esos museos, de esos museos del Louvre, de qué sé yo qué cosa, del Prado, de Santa Sofía, del Bolsen, el Bolsen, ¿cómo se llama? Bueno, el nombre alemán ese del Museo de Bolsenista de Madrid, que son unas pinturas muy famosas y están en la iglesia, sí, pues está ahí, ¿no? Lo que pasa es que esas iglesias son iglesias y son museos también. Bueno, esta es una edificación que se hizo, que se llama un pabellón municipal, que se hizo en el 2012, y a eso le dieron tijeras, como usted no lo puede imaginar. Pues imagínese usted esa edificación, súper moderna, de una arquitectura de vanguardia, hecha de madera y de hormigón visto, en el medio de todos estos edificios medievales. Pero, ¿no? Eso creo que recuerda la cosa de Calatrava, ¿no? Que la gente dice, bueno, vamos a meterla y lo ponen, y ahí se quedó. Bueno, esto que está aquí es la Casa de los Albañiles, que es una casa del siglo XVI, y tiene, esto es una escultura de gente, de trabajadores, y un dato curioso es que esa fachada duró tapada por una edificación que estaba en el frente, pero un sismo sí, y después la descubrieron y la pusieron más o menos así. Bueno, más cosas de Gantes. Bueno, yo le conté, dijimos antes que Carlos V nació ahí. El nacimiento de Carlos V fue bastante curioso, bastante curioso. Juana fue a vivir a Gante para ver si se mejoraba de los nervios. Ustedes se acuerdan que Juana tenía problemas con los nervios. Pero aparte de tener problemas con los nervios, el esposo le hizo acrecentar la cosa, porque era un hombre enamorado, freco, alemán. Bueno, ese matrimonio de Juana y su esposo se hizo justamente por, como se hacían, por conveniencia, ¿no? Por unir una cosa que era el sacro imperio germánico con el reino de Castilla y Aragón, que se acababan de unir justamente en esa época. Bueno, ella era muy celosa y estaba embarazada del famoso Carlos V de Alemania y Carlos V de España. se hizo una fiesta, ella tenía nueve meses a punto de parir, ella no fue, aunque no debió haber ido, y cuando le dio un dolor de barriga, fue a una letrina y estando ahí dio a luz. O sea que Carlos V es el rey que desde que nació estaba en el trono. Fíjense que fue algo sumamente inusual en esa época, porque una mujer como esa, que lo que te llevaba en el vientre iba a ser un rey, no podía dar a luz sola, ni con una partera, sino como se acostumbraba en esa época, que para gente como esa, por ejemplo María Antonieta, la famosa María Antonieta de Francia, cuando dio a luz, estaba la cama de ella, estaba la partera y había una gradería de esa que le ponen en los estadios, lleno de gentes notables, viendo qué era lo que iba a dar a luz, porque eso que iba a dar ella a la luz iba a ser rey. Entonces no podía dar a luz sola, porque había que certificar que era un hijo y varón. Y ella dio a luz sola. Bueno, esta es la Catedral de San Babón. La Catedral de San Babón fue el que lo bautizaron a Carlos V. Una vez le pidió una ayuda económica para una guerra y se la negaron. En Carlos V castigó la ciudad con quitarle la torre a la iglesia y la campana, lo cual, usted me decía, bueno, pues él acaba ya, pero no él acaba ya, porque como decíamos, la campana no solamente era para llamar a misa, sino daba la hora, marcaba las rutinas de la ciudad, si había una emergencia por ahí era la que nadie sabía, si había un problema también. O sea, la gente entraba, se despertaba, entraba y salía a trabajar con su miedo a la campana. Bueno, seguimos. Miren, ese es el órgano. Y esa es una reliquia de San Babón. Mirenla ahí, se ve chiquitica ahí, como un huesito. Les recuerdo, para los que no se acuerdan bien, que la reliquia en el ámbito religioso es una pieza física del santo. Puede ser, por ejemplo, bueno, en el caso de la sangre de Cristo, la sábana que se untó de la sangre de Cristo, un diente, un pelo, un pelo de la cabeza, una uña, un pedacito de un huesito de lo que se llama, lo tarso, no sé cómo se llama, lo huesito de la mano, cualquier cosa de eso. Eso se da no solamente en la religión cristiana, sino también en la musulmánica. Bueno, aquí se ve la ciudad con todo su banquito. No digo la ciudad que luce frisada en el punto. Esto sí es una fortaleza que fue viejísima. Esa fortaleza es una fortaleza de los años 800. Y fíjense cómo se ha conservado justamente los torreones aquí de defensa y lo que le daba seguridad a la fortaleza se ha conservado, vamos a decir, físicamente, se ha conservado muy bien. Bueno, más barquitos y más casitas viejísimas. Uno se vuelve loco con una ciudad como esa. La pena, como vuelvo y digo, eran las condiciones del tiempo, muy oscuro, lloviznando cada rato. Los colores, uno se lo empujó un poco, se lo ofreció para que saliera un poquito y a presentarla, pero no estábamos. Bueno, esto que está aquí es la antigua lonja de pescado, lonja del pescado. Fíjense que es un estilo muy barroco, muy barroco, con unas columnas cónicas, estas que están aquí, miren los capiteles cónicos. Y arriba tienen, bueno, arriba tienen a Neptuno, como los reverendantes siempre, son una concha y con dos caballos al lado tirando de la concha. Y abajo, dos estatuas alegóricas a los ríos de Gante. Gante tiene dos ríos, que es el Escalda, y el Escalda nace en Amber. En Amber. Bueno, más ríos y más cositas, con botecitos que dan bús. Paseíto, en Tlade. Bueno, y ahora Amber. Amber es una ciudad muy grande. Es la segunda ciudad de Bélgica. Tiene medio millón de habitantes. Es el primer puerto de Bélgica y el de mayor calado, como decimos, eso es muy importante, el calado. Y vuelve al segundo puerto de Europa. Ahí se comercializa el 85% del diamante en bruto del mundo. O sea que es una ciudad que básicamente viene del comercio. Me imagino que ese diamante vendrá de la época en que los belgas lo oyó. Supongo, ¿no? Estaban en África y dominaban la parte central de África, donde el Congo y eso. Bueno, esa es la plaza, la grácula, el casco antiguo, vamos a decir, el centro, el centro, el centro de la ciudad. Y aquí se ven esas casas que eran las casas de los gremios en el siglo XVI. Claro, eso no es pensado, eso funciona ahí. Ahora los que hay muchos son restaurantes, cafecitos, ¿no? y situados a pocas distancias del río del escándalo. Fíjense que también tienen esas esas fachadas así como escaluladas. Bueno, aquí están los famosos Chris Lamar, todos los que dejarían en el mío. También hay una leyenda, una historia, ¿no? Que era el peaje del gigante antiguo. En el río Escala atacaban muchos barcos en la época romana. Pero el amarre no era gratuito, había que pagarle un peaje al tipo, ¿no? El tipo exigía que le pagaran un peaje. Si un tipo, un capitán de un barco decía que no le iba a pagar nada, el tipo le mochaba una mano y la tiraba al río. Así, así, así era el que no pagaba le hacían eso. Pero un día apareció un tipo del ejército romano que se llamaba Silvio Bravo. Bueno, el nombre lo dice Bravo. Y también, oigan, como le decían, le decían el bravón. Ya no hay que decir el hombre, ¿no? Bueno, ahí hay una escultura del hombre, ¿no? Que no solamente se le va a pagar, sino que se embolujó con el hombre y le pagó con la misma moneda. Luchó con él, le cortó la mano y la tiró al río. Pero en la plaza central, aquí aparece la escultura de bravón con la mano del hombre, con la mano de antiguo, ¿no? Y bueno, tirándola así. Son de esas historias, como le digo, eh, bueno, le encanta a uno, ¿no? Y esta es la catedral de Amber. Señores, yo creo que vale la pena dar un viaje, no a Amberes, a Bélgica, yo diría que hasta Europa para visitar esa catedral. Es una cosa impresionante, impresionante. Está dedicada a la Virgen María, bueno, no hay que decir, es un gótico clásico, ¿no? Es la más grande de Bélgica y una de las grandes iglesias góticas de Europa. Fíjense que tiene esta parte central, y luego como una nave por aquí a la edad que la hace enormemente grande, enormemente grande. La toque tiene 123 metros de altura. ¿Cómo construían eso en esa época? Imagínense usted, una toque tan en venta, se ve que ahí no temblaba la tierra. Bueno, por dentro, fíjense, las columnas, los pechos, esos arcos, que no, muy, con esos nervios preciosos, pero aparte de eso, ese catedral contiene unas cuantas obras de Rubens. Y ve usted, y como le digo, son catedrales, pero también son museos, ¿no? Tienen el techo, la cubierta de las cúpulas arriba con esos nervios. Eso es muy clásico del estilo arquitectónico. Miren, un detalle también clásico de los nervios. Esa es la cúpula arriba con una imagen de un ángel. Son barrocos oscuros. Bueno, aquí hay esa obra que es el descendimiento de la cruz de Rubens. Fíjense que él hacía como unos trípticos. Trípticos eran esas cosas que se hacían antes, ¿no? Bueno, todavía se hace las cosas así, ¿no? Es como son tres cuadros juntos, pegados, aquí como con una biságara, pero enormemente grande, ¿no? El principal aquí es el descendimiento de la cruz, pero él usaba una forma rara de hacer su cosa, ¿no? Porque este es Cristo, pero todos los que están alrededor de él como que tenían como una vestimenta y una cosa que era de la época de él. No sé, es una cosa así. Bueno, los que conocen antes saben mejor qué es esto. Bueno, aquí está de este lado hay algo que no tiene nada que ver con Cristo, con la criopa, claro, pero no con la crucifixión que simplemente se ve que es la visita de María a Isabel y se ve Isabel tocando el diente de María y esta pinturita que él hizo aquí es como cuando la Virgen llevó a María llevó y José llevaron al niño al templo al fuerza que allá se le apareció una muestra una pistola y también apareció un viejo que se llamaba Simeón que agarró al niño y lo agarró en sus manos y dijo que es una de las cosas de la Biblia que dijo ya puedo morir tranquilo después de haber visto al salvador bueno es la obra más conocida y admirada de la Catedral de Amberes pero realmente es una obra bueno aquí se ve una foto de encima de cerca de la de la pintura de la pintura central es una obra de la famosa está que ha hablado como una de las siete maravillas de Bélgica esa pintura fue pintada en el 1612 aquí hay otra vista un poquito más de cerca las dimensiones son cuatro metros veintiún centímetros y tres de ancho o sea que es una pintura de la briga como dice bueno este es el detalle de lo que yo digo de la de la virgen cuando va a don Isabel fíjense que Isabel se ve vieja y la virgen se ve joven Isabel dijo ¿quién soy yo para que me visite? algo así allá al fondo se ve esa pintura que se llama la asunción de la virgen también de Rubens mide 490 una pintura muy parecida que han entrado que es de murillo muy parecida la virgen subiendo al cielo con los ángeles los ángeles bueno ese es un confesionario señores miren el detalle de esa madera esculpida en ese confesionario yo me imagino que el entrar ahí nada más ya con eso se le van los pecados a cualquier un confesionario con tanto detalle tan bello tan precioso ahí los pecados se van volando bueno esto es la en el altar mayor donde se sientan los los participados de la iglesia también unas obras de de artesanía en madera preciosa una de las capillas el púlpito señores miren que púlpito miren cuánto trabajo ese púlpito este es un tríptico también pero como de no sé yo después como estos son pinturas pero estos son como altos relíes el nivel de detalle como les digo Amber es una ciudad que de verdad de verdad este otra otra pintura también es la elevación de la la elevación de la aquí se ve los pitados que están subiendo acá es como no sé como era que ese púlpito pintaba estos púlpitos fue incluso como que no habían esa la obra es también más grande de 460 por 340 este es un detalle del otro y esto es otro tríptico también pero esto es como no sé esto parece que es como cuando Cristo fue a la que tenía 12 años y se puso a hablar con los doctores que me impresionó mucho él se ve la mamá aquí como media resagradita ahí dejando al niño en esa época de mi espíritu de 12 años así fue cuando se perdió y que salió cuando iban de regreso que duraron 3 días bueno el órgano un crucifijo hermosísimo el órgano aquí se en el crucifijo en la nave central de la caterina un detalle de la altar ese ese trabajo bueno y la el diacruci todo es así pintado fíjense también son obras como raras gente no creo que vestía así en esa época no sé qué manera que vestía pero ese 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 era un vestido de la época del que lo pintó pero bueno los 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 otra imagen de la virgen unos vitrales impresionantes también de y si bueno este es una pintura de cristo de la cara de cristo de por un pintor español que se ha hecho famoso no me acuerdo el nombre yo me lo tenía yo le había buscado pero es sumamente curioso y es que usted se pone de frente y siente que cristo lo está mirando pero si usted se pone del lado también lo está mirando y se pone del otro lado y también lo está mirando o sea es una técnica de pintura un poquito curiosa bueno este también es una escultura también curiosa que es un tipo haciendo malabar con una cruz vestido de dorado no creo que sea don al trono supongo que no aunque él ya puso en circulación sus tenis dorados para financiar sus campañas bueno en la tienda me llamó la atención que en la tienda cuando tú sales de la café venden recorditos venden rosarios venden imagen de la virgen y venden cerveza también es así el mundo ha cambiado señores la cosa ya no es igual que antes y hay sitios que tú te puedes tomar tu cervecita un handok dentro de la virgen aquí hay una vista de noche esa es la plaza del mercado esta es una estaterral también pero con otro estilo diferente y llamaba la atención también que en todas las esquinas había una virgen una imagen de la virgen bueno aquí se ve en el ambiente que está bueno y este este negocito era un negocito de tapa que se llamaba el corazón de meridón imagínese usted en este sitio bueno esto es ya en la altavilla del río se ve esa edificación que es mucho más moderna contrata con las otras y este que es el castillo de Sting es una fortaleza medieval que es la más vieja de América fue la primera fortaleza de piedra que se hizo la ciudad fíjense que bien se conserva yo imagino que el hotel ¿cómo se llama el hotel ese? Scalibur Scalibur en Las Vegas se habían empilado esa torre así cilíndrica con un cono arriba se construyó después de las incursiones de los vikingos y justamente la fortaleza hizo posible controlar el acceso al río era condición más con más cositas es el río esos son los cruceros que se vivían por ahí por esa zona y por el mar del norte y algo que nosotros salimos de ahí de noche entonces la guía era una mujercita muy muy eficiente muy eficiente muy entradicta de edad y como un poquito resaliosa como que uno se atrevía a pedir muchas cosas ¿no? y entonces llevaba todas las luces de la guagua adentro prendían claro eso hacía que el reflejo de los vidrios se les dificultaba a uno tomar la foto de una manera tremenda muy difícil muy difícil pero uno se la buscaba de alguna manera esa claro esa fue porque no paramos y esa es la estación de ferrocarril dicen que es una de las estaciones de ferrocarril más bellas de todo el mundo yo he visto fotos de esa de esa de esa de esa estación en internet y la verdad que es una cosa hermosísima o sea que es uno de los sitios a visitar en el mundo pero estábamos estábamos en navidad y cosas de esas hay una estrellita de que se lleve cosas hay una calcita como San Pedro bueno esta fue una foto que yo tomé miren la calidad de la foto no puede ser peor pero por lo menos tener una idea tener una idea esa edificación está encima de una edificación vieja que está en el puerto la gente de Ambed dijeron bueno nosotros queremos hacer algo impresionante aquí y se juzgaron adivinen aquí en Asaja Jadid Esa Jadid es una de las arquitectas de vanguardia ¿verdad? que es una una franguera una calatrava el que tiene una obra de esa es una cosa del otro mundo bueno aquí esta foto fue de internet pero son cosas así extravagantes ella hizo una baila que parece un barco encima de ese edificio se llama es la nueva casa del puerto y tiene una estructura que evoca la forma de un barco y incorpora el antiguo cuartel de bomberos el edificio patrimonial y le agrupa 50 empleados del puerto claro él tenía una obra de esa en cualquier ciudad ya ustedes se imaginan bueno entonces ahora vamos a ver una ñapita del viaje porque estando en ese viaje alguien habló mencionó la palabra Waterloo y dijeron que ese esa ciudad digo pobrecito chiquititico estaba a como unos 30 kilómetros de Bincena y bueno yo me interesé Diamé y yo antes de que comenzaran los grupos alquilamos un taxi le dijimos al taxi que queríamos ir a la ciudad y quedarnos ahí dando una vueltecita media hora como una hora y luego regresar y así lo hicimos tempranito nos fuimos para allá y ya a las 12 estábamos otra vez no sé a mí se me olvidó el abrigo o la corredera y pasé un frío de carajo las enahuas tres de ellas pero la pasa hoy esa es la ciudad ese es el pueblito muy muy humildito muy chiquito a 20 kilómetros al sur de Bruselas bonjour water y miren la callecita el pobrecito y toda la cosita la iglesia muy linda la iglesia esa foto fue tomada de taxi huyendo a mí porque al final de cuentas lo que yo quería ya ver era el sitio donde se celebró ay perdón se celebró oiga que palabra más tremendo el sitio donde se dio la batalla de Botel que fue el 18 de junio de 1815 y eso es una batalla que prácticamente marcó lo que se llamaba un antes y el después bueno en Europa y en el mundo ya después de eso se acababan lo que llamaban guerra napoleónica y fue un día ¿cuáles fueron los antecedentes? bueno les recuerdo que el 26 de abril de 1815 Napoleón huyó de la isla de Elba una islita que estaba que estaba que estaba no que está todavía está cerca de Italia en el Mediterráneo en el Mediterráneo occidental donde él estaba exiliado después de la Isis después de que la Isis fue la guerra que perdió Napoleón cuando venía ya desbaratado de Rusia que vino con después de que pasó ese frío lo pasó por allá lo agarraron todos 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 y lo bueno y lo mandaron a la isla de él entonces él se escapó ahí comenzó lo que se llamó el periodo de los cien días porque desde que ese tipo pisó Europa es más no de que pisó Europa desde que se conoció en Europa que Napoleón se había escapado eso fue un reúno que se llamó de tres países para ver de qué manera lo apresaban se inició lo que se llamó el periodo de los cien días señores y en esos cien días ese tipo agarró y se reunificó y armó un ejército tremendo fíjense eso fue el 26 de febrero que él escapó y el 13 de marzo eso son cuantos días 13, 14, 15 15 días se reunió el Congreso de Viena y se inició una alianza para capturarse fue la séptima alianza para toda esa guerra napoleónica eran alianzas contra Napoleón esta fue la última la séptima esa séptima alianza estaba formada por Austria Rusia Gran Bretaña y Prusia vamos a decir Europa entera pero ahí no mencionan Hungría pero Hungría aportó o obtuvo en la disposición de ofrecer 150 mil soldados para esa séptima coalición o sea que el enano ese señores metía miedo metía miedo metía miedo metía miedo Napoleón decidió atacar primero porque él sabía que todos esos ejércitos juntos no lo podían ganar una semana después que él llegó llegó a París y en París todo el mundo lo apoyó el pueblo los militares todo el mundo apoyó a Napoleón Luis XVIII que no era una gran cosa pero era el rey salió huyendo de rey y Napoleón se proclama por segunda vez emperado en Guateló Napoleón se enfrentó a las topas británicas las neerlandesas y las alemanas todas juntas dirigidas por el duque de Wellington y por el general prusiano el marical de campo Brutcher que era un pero un militar pero de lo de en uno de los libros de Stephen Sway en uno de los libros de Stephen Sway en el libro ese que yo siempre hablo de él y que recomiendo mucho ese libro que se llama momentos estelares de la humanidad narra justamente un detalle un detalle de esa batalla un detalle de esa batalla que tuvo Napoleón de Cacarita a ganar evidentemente esa batalla significó el final definitivo de la guerra de Napoleón entonces ¿quién eran los protagonistas? bueno Napoleón que nació en una islita que era 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 italiana es decir que Napoleón era medio italiano pero después pasó a mano de a mano de Francia a mano de Francia fue un tipo espectacular ¿no? se le considera uno de los grandes comandantes militares de toda la historia las campañas de él todavía se estudian en las academias militares del mundo yo me acuerdo de este tipo y me acuerdo de Robert Lee ¿no? el militar que de la guerra civil se acuerdan de ese tipo ¿no? que una cosa impresionante el tipo el tipo Napoleón ganó la famosa batalla de Austerlis y con eso se terminó para siempre lo que se llamó el sacro imperio romano germano que era el dueño de Europa casi casi eso sí que en todos esos líos que llamó Napoleón se estima que entre tres y seis millones de civiles y soldados murieron en lo que en esas eras que esos líos que no el propio Wellington decía señores que la presencia de Napoleón en el campo de batalla equivalía a cuarenta mil soldados oiga que temor y lo que inspiraba esa figura ¿no? Wellington dijo eso que la presencia de Napoleón en el campo de batalla equivalía a cuarenta mil soldados después de la batalla de Waterloo los británicos lo agarraron bueno la película se ve eso una última película Wellington fue al campamento y me dijo bueno ya se acabó esta vaina así que usted se va a la isla de Santelena dice ¿a dónde? a la isla de Santelena y ¿dónde carajo es esa vaina? bueno ese es un callo un callito de roca que se encuentra en el medio del Atlántico más o menos a la misma distancia de África y de Brasil imagínese eso es el fin del mundo ahí murió Napoleón a los 51 años de edad de una cosa en el estómago que le dio no sé qué fue alguien dice que fue un cáncer una situación él sufría mucho de un estómago este es el general el inglés que se caracterizó por sus tácticas de guerras defensivas nunca fue ofensiva siempre era muy conservador era poco atrevido o sea no se lanzaba al ataque como Napoleón no se sentía seguro de ganar nunca en Guateló volvió a mostrarse también a la defensiva motivo por el cual él tardó en tomar la decisión de atacar poniendo en peligro inclusive a los profeanos pero aún así esperó su momento y ganó esa pintura que está ahí es de Goya esa pintura que está ahí es de Goya y esa pintura está en el museo del Prado el cielo y este era Blucher este sí era un hombre de un pantalonado era un tipo de 72 años le decían el soldado entre los soldados él estaba alante peleando alante fue herido muchísimas veces y aún así logró entrar a París bueno entonces el sitio donde yo pasé esto de frío es este sitio hay una esta cosita esto es como se llama utensilios de la época esto era como los cañones que usaban en esa época esto era para llevar que se llevó tristes se llevó munición no sé qué un campo normal como los como los campos de Gettysburg y aquí se ve lo que se llama la colina la colina del león es el nombre que tiene el monumento donde se celebró donde se dio la famosa batalla de Guatelec es simplemente un cono así de sencillo un cono un cono donde en la cústila del cono hay un pedestal encima del pedestal un león con la mano derecha sobre una esfera y aquí a la derecha un museo de esos museos ¿cómo le llaman ese museo? panorámico que le decía así que le llaman que son como redondos que tú vas a dar vuelta hay una escultura hay una turista que hay que pasar lo más primero que el carajo aquí se ve la otro detalle del monumento de aquí arriba uno sube y hay una como una un paseíto una cerita que de ahí arriba uno puede mirar perfectamente bien donde estaban los campamentos de de Napoleón y el de Guatelec es una cima que tiene 45 metros de altura ahí le está por ahí un león parado sobre un pedestal con la pata derecha sobre una esfera eso no es original hay en en Italia en 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 de esas casas de esa gente de la gente de la pata había existen esa escritura de ese león con con la pata con una pata sobre una esfera es el museo ¿no? aquí en detalle esa foto no es mía es una foto de internet para que se pudiera ver la esfera ahí dice quién fue el que estuvió el león es un animal que es un símbolo y la esfera se inoiza la victoria global o así es una escultura que pesa 28 toneladas y mide 4.5 metros de altura se dice dice que la que la fundición del acero se tomó de los cañones de los franceses que habían dejado en el campo de batalla y o sea porque dejaron los franceses ahí este es un museo es una cafetería etcétera aquí está el Napoleón aquí ya la jenao se va enseñaron no sé qué lo están enseñando ahí pero bueno tiene mucho frío y con la guerra napoleónica no se terminaron la guerra que cosa va a seguir la guerra ya que falta esa es la única pena de este final de esta presentación que la guerra no se acaba no se acaba el hombre podrá tener cabeza para hacer aviones para hacer celulares pero para hacer la guerra sigue la misma cosa y no hay que mencionar la guerra ahora ahora mismo se están desarrollando señores y con esto se acaba esto esta presentación yo espero que la próxima sea más ligera no tan pesada yo no sé por qué tú dices eso de pesado yo no lo encontré pesado bueno pero este final el final de esta guerra el león el león el león el pobre napoleón el león dorme esta noche la película de napoleón que la están dando ahora y está nominada de las que bajan los oscars para algunas cosas ya la vi yo la vi claro ya la dieron tiene un tiempo dando la están dando todavía en final pero es te cuenta bastante bastante parecido realmente todo todo lo de napoleón como fue ok silvio tú conoces algún libro sobre napoleón que tú recomiendes o no no porque tú no ve la película yo leí una vez algo pero no 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 el libro que yo te dije yo lo compré por ti yo lo compré por ti oye mira 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 oye hay un hay un hay un escritor español apellido perez reverte tipo relativamente joven bueno no joven ¿verdad? pero yo le llevo seis años de edad yo a él le llevo seis años de edad y él escribe bello 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 precioso déjame ver si cuento un libro bueno este fue el último libro que él escribió arturo pérez reverte que se llama el problema final pero este libro claro ha sido un bestseller porque el tipo es famoso porque el tipo es famoso pero el tipo lo que lo que más gusta para la gente que lo ha leído el libro es bueno el libro es buenísimo este libro este libro es como una es como una novela de un asesinato o algo así pero él lo que lo que escribe bien son libros de cuestiones de historia hay un libro que yo comencé a leerlo en el viaje justamente en el viaje sobre Napoleón no sobre Napoleón sobre cuando Napoleón se fue a Rusia hubo un grupo que se le pegó a él en Holanda más o menos por ahí de españoles que luego desertaron y me llamó poderosamente la atención que en la tercera parte del libro el tipo nunca usó la palabra Napoleón nunca no usó nunca le decía el edad el el jefe el emperador todos los nombres que se le han pegado a Napoleón menos el nombre Napoleón no usó me llamó la atención pero el libro se me ha perdido ahora el tipo es precioso ese sí el libro se llama Arturo Pérez Reverte Reverte Arturo Pérez Reverte ok y lo más ¿el se ha leído cuántos libros de él? ok Kylio tiene un estilo como te digo fuera de serie dime Kylio hay un biógrafo un biógrafo del siglo XX Emil Ludwig que hizo una biografía que dicen que es una de las biografías más importantes de Napoleón Emil Ludwig usted sabe cómo se escribe me parece que es bueno Emil escríbalo en el chat Ludwig L-U-D-W-I-C ok Kylio me llamó la atención sobre tu viaje varias cosas todas esas ciudades y esos fulanos que nacieron en esas ciudades son belgas porque nacieron en el territorio de Bélgica es así ¿verdad? esas son regiones de Bélgica mira déjame decirte una cosa yo ni sé realmente yo no sé porque Europa como te digo ha cambiado de tanto en mano tanto en mano por ejemplo yo ahora me entero por ejemplo de Grecia imagínate tú la palabra lo griego fue ahora recientemente porque eso eso estaba metido entre el lío de los imperios otomanos y toda la cosa o sea Bélgica Grecia bueno Austria sí Austria sí una cosa así y Hungría quizás pero Bélgica por ejemplo era un país bueno es un país ahora que antes como que estaba todo el mundo cuando no eran los alemanes tú sabes también ciudades estados que la gobernaban qué sé yo pasaban de mano en mano depende de quién se casaba con quién y cosas así tú sabes que Bélgica tuvo una gran influencia negativa en África principalmente en el Congo el rey Leopoldo de Bélgica mandó a matar a Lumumba claro en 1960 y hace no hace mucho hace dos o tres años fue el rey de Bélgica a pedir perdón allá a África sí 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 un removimiento de conciencia claro que sí muy negativo la otra la última el último comentario yo no vi pobres en tus fotos ni ningún indicio de que hay pobres porque por ejemplo en los Estados Unidos aquí hay una línea de pobreza que si una familia de dos personas esposo y esposa al año hacen ex cantidad de dinero aquí le ponen un un moto una una un epiteto de que tú eres pobre y si tú estás encima de la línea ya no eres pobre yo no vi ninguna gente mal vestida casas cayéndose caminos que que se inundan con un aguacerito ninguna de esas cosas vi será por eso entonces que la población dominicana en Bélgica ha aumentado grandemente bueno mira hay muchos dominicanos que viven en Bélgica ahora y supongo que esa es una de las razones hay trabajo no hay pobre se encuentra que hacer y ahí bueno bueno ahora Rafaelito Rafaelito Sofía mi nieta que está conectada acaba de vivir cuatro meses en Bélgica y yo me imagino que no sé si ya tiene comentario no creo que haya mucho Rafael te pusieron el nombre se llama La sombra del águila el libro buenísimo de verdad que bueno de Arturo Pérez de Pérez Reverte mira déjame decirte el mes que viene el mes que viene nosotros vamos a salir y no vamos a estar aquí el último miércoles de manera que estamos planificando para ver si la presentación del mes de marzo se hace como mediados de marzo y esa presentación justamente yo lo voy a hacer de Bruselas que Bruselas es otra cosa Bruselas es otra cosa ahí tú te vas a dar cuenta que es otra cosa muy muy grande es una ciudad que está como medio en el medio porque todos esos trenes pasan por ahí geográficamente está como en el medio geográfico está en el medio geográficamente y ahí tú ahí tú va a ver cosas bueno yo hay cosas que no voy a poner porque fotos que no que no pero hay hay algunas que tengo que ponerlas porque no porque no tampoco uno uno va a querer querer tapar eso con un dedo no hay un dato curioso por ejemplo en Bruselas y es que el sistema de recolección de basura no es el que nosotros tenemos vamos a decir en otros países por ejemplo en España no es igual o sea no hay cambuco de basura oye la historia sino que bueno de eso lo vamos a comentar y eso genera problemas pero ellos están acostumbrados a eso o sea Bruselas es otra cosa es otra cosa fíjate universitaria Rafaelito si en Bruselas ya tuve muchos inmigrantes o sea personas que están no pasándola tan bien yo te entiendo yo te entiendo pero en esas fotos tuyas y esas ciudades noté que no había gente también hacía mucho frío mucho frío independiente del frío por ejemplo los Christmas markets que la gente va aunque ya es frío a tomar cerveza a comer cosas no se veían la verdad personas así que no pudieran ir a comprar cosas y comer ahí bueno pero muy preciosos los edificios las iglesias esas ciudades parecen como que están frisadas Gantt es una ciudad como que la frisaron en la edad media y se quedó así y en qué idioma le hablaba el guía a ustedes eran en inglés en inglés en qué idioma se desenvuelven esas ciudades la vida bueno Sofía dice que hablaban en irlandés es la variante en irlandés se habla yo tuve que aprender un poco todo pero sí la gente se comunica en inglés y francés y qué distancia está Bruselas de esas ciudades nada una hora una hora tú vas tú vas y vuelves en el día una hora Gantt qué sé yo 40 minutos no más de una hora muy cerca muy bien muy bien déjame compartirle las actividades Kilvio dale dame un un permisito aquí fíjense la semana que viene tenemos tantas cosas que yo hasta estoy pensando ver si muevo una porque está muy cargada la semana que viene primero esta exposición que está en nuestra galería de arte continúa se llama dinámicas de presencia y tiene las obras de tres artistas femeninas contemporáneas que son América Olivo Alma Peguero y Carmen Inés Ben Cosme esta exposición va a estar hasta el 13 de marzo y puede ser visitada en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes si algunas personas organizan un grupito y desean una visita guiada se puede con cita con Lenin Paulino se puede hacer para el sábado entonces el lunes 4 vamos a tener esta charla con Eduardo Verdeja déjenme ver si le quito esto de aquí con Eduardo Verdeja ingeniero geólogo él nos va a hablar sobre los terremotos la charla va a tener un título un poquito más bonito y más abarcador pero aquí resumiendo rápidamente para ustedes es una charla que nos va a ayudar a entender desde la ciencia por qué ocurren los terremotos y qué es lo mejor que podemos hacer para protegernos en el evento de un terremoto esto va a ser vía Zoom el lunes 4 a las 7 y media el miércoles a ver estoy sí el miércoles fíjense bien los que nos conocen por el cineforum que es regularmente martes esta vez lo vamos a tener miércoles y va a ser presencial en nuestro teatro Laura Bertrán entonces vamos a tener esta película dominicana estamos cerrando el ciclo que iniciamos en el mes de febrero el mes de la patria con películas dominicanas y esta es una película que está actualmente es muy nueva es muy nueva y salió en pasado septiembre se llama croma kid tiene una persona popular aquí en el entre los artistas que es Nash Labogar y está nominada a los premios soberanos entonces por eso quisimos cerrar con esta para que antes de los soberanos se puedan ir formando su opinión el jueves 7 de marzo vamos a tener a José Guerrero que nos va a hablar sobre la historia y las curiosidades de las habichuelas con dulce ustedes saben que José es muy ameno los que lo conocen es muy ameno es muy entretenido escuchar a José hablando entonces también vía Zoom a las 7 y media y aunque no lo tengo aquí el sábado 9 vamos a hacer una visita guiada por el botánico por el jardín botánico específicamente al pabellón de los helechos y nuestro guía va a ser nada más y nada menos que el biólogo y paisajista Adolf Gottschalk entonces ya nosotros hicimos una charla sobre los helechos y este este pabellón fue reabierto recientemente con el auspicio de la Fundación León Eduardo León Jiménez y está magnífico magnífico entonces vale la pena cuando yo lo anuncie les voy a poner cómo pueden reservar su cupo porque el cupo va a tener que ser muy limitado no podemos atropellar el pabellón con mucha gente al mismo tiempo entonces las personas que les interese primero que se apunten son los primeros que podrán estar en esa visita guiada al pabellón de los helechos del Jardín Botánico Nacional de parte nuestra muchísimas gracias a todos ustedes yo los dejo con Kilvio y Diamela y Kilvio pues no hay palabras para agradecerte siempre que compartas con nosotros tus viajes tus fotos tus anécdotas y que nos ayudes a viajar sin tener que coger el avión junto contigo muchas gracias y buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches